¡Ah! ¡Para cobre esa basura! ¿Qué hago? ¿Qué? ¡Ela! Cuéntales a todos el obsequio que tienes para mí, Ben. Hay algo que deben saber. Uma se unirá a la corte esta noche, como mi dama. ¡Y who? ¡Ahora no, padre! Este es el obsequio que le daré, derribaré la barrera de una vez por todas, muchachos, llegó la hora de irnos